de la pandemia del COVID-19 Honduras crece en la exportación de café y de un 6% subió a la fecha. En un 19% actualmente son más de 5 millones de quintales de café exportados. Esto ha dejado más de 860 millones de dólares en divisa nuestra economía. Estamos hablando de 4.5 millones de sacos, estamos hablando de un 6.4% interanual, son 300.000 sacos aproximadamente, que equivalen a 5 millones y medio de dólares de quintales, generando 850, 860 millones de dólares en divisas. Estamos hablando aproximadamente de un 19% más en relación al año pasado, con unas ventas acumuladas de 5 millones y medio, pues que estamos aquí, equivale a 700, poquito más de 100, 200.000 quintales. Para lograr ayudar a los productores que se vieron afectados tanto por las tormentas tropicales Eta y Iota y la pandemia del COVID-19, el gobierno está entregando fertilizantes, pero también se dieron líneas de crédito y refinanciamiento para seguirles apoyando, aseguran las autoridades. La política del gobierno es seguir impulsando, crear líneas de crédito a través del Banpro. Se han creado bastantes líneas de financiamiento para poder que estos productos puedan recuperarse y poder mantener y poder seguir exportando a nuestros mercados principales, como Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, que recuerden, recientemente a partir del primero de enero del 2021, entró en vigor ya en todas sus facetas el acuerdo de asociación con el Reino Unido. Según los productores de café, estas cifras no cuadran con las que ellos manejan, ya que la producción en los últimos tiempos ha caído. Al igual, exigen la reparación de las vías de acceso a sus fincas. El problema de las vías de acceso a las fincas por los huracanes y la escasez de la mano de obra por la pandemia nos pasó factura. Algo está pasando, algo no estamos haciendo bien. Es por eso que le hago un llamado al ICAFEE y al CONACAFEE, el por qué la cosecha va a caer a libre. Lo dijimos hace cuatro años, lo seguimos diciendo, de 10.3 bajamos a 6.5. Tenemos que reflexionar, porque si el productor está mal, está mal el ICAFEE, está mal el CONACAFEE y están mal los exportadores y los comercializadores. Las cifras son claras según los exportadores y se refleja. Exportando un 30% a los Estados Unidos, un 6% va para Asia. Y hoy también se ha abierto mercado en África y Oceanía, donde se exporta al menos un 2%. El 60% de las exportaciones han salido, por ejemplo, a Europa. Tenemos a Estados Unidos un 30%, Asia un 6%, un 1.62% a África y Oceanía. Definitivamente los principales importadores son Alemania, Estados Unidos, tenemos a Bélgica, Francia, Italia, entre otros. Pero eso es un dato muy halagador, todo el café de Honduras está siendo muy bien recibido a nivel mundial. La actividad cafetalera de Honduras está en manos de unos 120.000 productores. El 90% de ellos son pequeños y generan alrededor de un millón de empleos en temporada de cosecha. De acuerdo a las cifras, este sector deja nuestra economía alrededor de 1.300 a 1.400 millones de dólares anuales. Con las imágenes de Miguel Ordóñez y la edición de Gustavo Cortés, Alex Cáceres. Hable como habla Televisión Digital.